Es imprescindible que en esta comunidad autónoma los que creemos en la democracia, los que creemos en los derechos y las libertades, los que defendemos la igualdad, el feminismo, los que creemos que el diálogo social y el papel de los representantes legítimos de los trabajadores y de los empresarios también tiene que seguir siendo clave en garantizar la paz social y también el crecimiento económico de esta tierra y la creación de empleo. Estemos en la calle y estemos en las instituciones defendiéndolos de un gobierno que desde que el señor Mañueco metió a la extrema derecha en él, se lo está cargando todo. Vamos a seguir exigiendo al responsable de todo esto, que es el señor Mañueco, que saque a la extrema derecha de nuestras instituciones, del gobierno de Castilla y de Llamas. No puede seguir en manos de quienes han insultado a las mujeres, quienes insultan a los representantes de los trabajadores, quienes de forma permanente generan crispación y odio. Cuando defendemos el diálogo social o cuando defendemos a los sindicatos, lo que estamos defendiendo es la salud de los trabajadores, la prevención de riesgos laborales, la igualdad, la solución de conflictos laborales. Para todo eso ha servido el diálogo social. Tiene que elegir si está del lado de Castilla y León o del lado de la extrema derecha y de los fascistas.